Muy buenas a todos, hoy les vamos a traer un case para lo que es el Nexus 6P de Huawei Hasta ahora veníamos usando estos que están en el canal Muy recomendable este trapante que parece una porquería, es muy bueno Este está bueno pero si los he usado 3 veces un poco de más fuerte, esto se jode Lo parece que estoy usando pero parecería como que fuese más fuerte de lo que es, en realidad este Después de varios meses de uso, 6 meses de uso la verdad, este anda muy bien Vamos a, ahí está, esto se archiva, acá tenemos el case Marca Tito Puen, no sé, bueno La verdad sí, tiene pinta, son con dos cuerpos, fíjense que son dos cuerpos Bueno Este es como una silicona Más suavecito, ¿no? Donde va adentro el coso y esto es más duranga Acá atrás tenemos el tema de, para poder hacer que se pare, ahora lo vamos a probar Tiene buen agarre Como el, este tenía muy buen, tiene buen agarre Pero ya le digo, la parte plástica con esto no es buena combinación En el uso, ¿no? Vamos a poner acá Calza, perfecto, obviamente Desbloquea, al toque El botón de lo que es el bloqueado La verdad, está muy bien Subir y bajar volumen Perfecto La verdad está, está, está bueno Tiene buen agarre Las cámaras Queda descubierta Con el flash Jack le da un muy buen lugar Que habría que probarlo con la, con la consola De audio Que siempre tengo que estar poniendo y sacando Para ver si, si levanto o no No, tampoco este es el caso Fíjense Para los que, si lo usamos de consola de celular No entra tampoco Pero la mayoría no lo va a usar El USB tipo C para cargar Está bien habilitado Tiene una pequeña rebarba A todo esto yo tengo En mi celular Un Cristal templado O sea, ya tiene una protección Y fíjense que ya hay Hay una protección Más de un milímetro Por lo menos Y como dijimos Tiene este accesorio Para ver películas Y estupideces Con una pantalla de 5.7 pulgadas Está bueno para poder Así que La verdad Que no sale 7 dólares Lo ha traído Una amiga Cuando viajó a Estados Unidos Siempre traen Nos traen estas cosas Y la verdad Ya les digo Está bueno No hay que presionar demasiado Los botones Hacerle fuerza excesiva En el caso de este Al principio Tenía que darle No sé hasta qué punto Esto es muy seguro Por el tema de Estar formado por dos cuerpos Tengo un grado de resistencia mayor Pero Esa la pinta Tiene Te parece una rueda Amigo Te parece la rueda Del colectivo O del camión Bueno Así que bueno Vamos a usarlo Vamos a probarlo Si sirve Si no sirve La avisamos Pero Por 8 dólares De 7 dólares y pico Mucho no se puede llegar a pedir Así que bueno señores Nos vamos despidiendo Si el video les gustó Denle un Like Ahí Con efectos especiales Compártanlo con los amigos Los seres queridos Con Ahí está Con los seres amados Y si el video no les gustó Denle like Y suscriban a personas Que detestan Odian Y recomiéndenselo Tal vez no los escuchen Porque los detestan Así que bueno Nos vamos señores A Rebo Adiós Adiós Adiós